¿Se imagina probando 100 empanadas en tan solo dos días? Bueno, esto es parte del desafío al que se sometieron algunos cronistas gastronómicos, Chef también, para elegir la mejor empanada chilena 2013. Tanto el aroma, la masa y hasta los condimentos son claves a la hora de escoger a la ganadora. Falta todavía para fiestas patrias, pero estos cronistas y Chef se dan el gusto de deleitar su paladar no con una, sino con 100 empanadas diferentes. Pero ¿qué tan buenas son? Es la pregunta que este sábado se hicieron para escoger la mejor empanada chilena. Dos días de degustación a ciegas en el Instituto Profesional Culinary, probando más de un centenar de empanadas escogidas de distintas amazanderías, panaderías y supermercados de todo Santiago. Pero ¿cuál es la clave a la hora de evaluar la mejor? La empanada que uno tiene en el recuerdo es con carne, es jugosa, con un toque de comino, pero no excesivo, con un aroma a ají de color y hoy en día nos cuesta encontrar buenos rellenos. No de poner hierbas extrañas como a veces hemos encontrado acá, hemos encontrado hasta perejiles, hasta pimientos de pronto. La carne debe ser guisada, guardar el pino desde el día anterior. Masa delgada, jugosa, con carne picada, con movimientos adecuados y hasta su aroma son vitales para superar la prueba ante estos estrictos catadores que no dejan pasar ningún detalle. La verdad que bueno, hay bastante estanque, pero el tema pasa por probar una mínima parte, desmembrar y poder elegir oler, desmembrar el pino. Yo he tomado solamente un té a la hora del desayuno, las empanadas se bajan normalmente con un poquitito de vino tinto, pero tienes que tomar en cuenta que nosotros hacemos básicamente una prueba. Compradas minutos antes por clientes incógnitos, dejando así la interrogante de cuáles fueron los lugares seleccionados, tanto en sus catadores como sus fabricantes. Una duda que solo tendrá respuesta este domingo, cuando por sorpresa se enteren si su empanada fue escogida como la mejor de Chile.